Hola a todos, tal como me comentabais en vídeos anteriores en los que dedicaba al tema del hilo de nicrón, los estropajos nanas, los estropajos de este estilo, los podemos utilizar como hilo de nicrón. Vamos a medir uno de los hilos y veremos que el mismo tiene resistencia eléctrica. Si puenteamos las puntas vemos que tenemos próximo a 0 ohmios, en este caso hay 1,2, el polímetro mide un poco mal, pero bueno, en el momento que nosotros nos ponemos a medir el hilo, tal como veis tenemos resistencia, lo que nos abre un montón de posibilidades para utilizar dicho hilo como cortador de por span, cortador de corcho blanco. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y veremos como corta estupendamente. Anudamos el hilo, sujetamos por un lado, cerramos el circuito, en este caso el hilo está bastante ya repasado, por lo tanto se ha quemado el mismo, pero bueno, vamos a darle un par de vueltecillas más, sacamos otra hebra de hilo, de todas maneras la batería tiene demasiada intensidad, hay que tenerlo en cuenta y ponemos a calentar a pequeños toques para que no se nos queme y tal como vemos está cortando sin ningún problema, por lo tanto el estrapajo nanas nos abre bastantes posibilidades a la hora de poder utilizar un micrón de forma rápida, sencilla y sobre todo barata. Por supuesto que no tiene la resistencia que tiene un hilo de micrón normal, este es mucho más fino, por lo tanto rompe con mucha más facilidad, pero para inventar un pequeño cortador en plan emergencia nos puede ser de ayuda. Ya desarrollaré alguna cosilla más sobre este tema, pero lo dicho, confirmado lo que decían los compañeros, que el estrapajo nanas también sirve como hilo de micrón. Saludos para todos.